¡Hola amiguitos! Bienvenidos al mundo de Kini. ¡Hola, hola! El día de hoy estamos aquí en PKXD porque Kini va a regresar a clases. Así que si quieren saber cómo va a estar su día, vean todo este video completito. No se les olvide suscribirse y... ¡Activar la campanita! Y ahora sí, ¡comenzamos! ¡Ay, amiguitos! Ya por fin es de día. ¡Ah! ¡Vamos a levantarnos! Tenemos que ir a despertar a Kini porque ahora regresa a clases. A ver, ¡vamos, córrele! Vamos a su cuarto, vamos a buscarla. A ver si ya se despertó. Aquí es, miren. Kini, todavía no te has despertado, Kini. ¡Despiértate, Kini! Vamos a levantarla. ¡Ay, no, mami! No tengo ganas de ir a la escuela. ¿Por qué no quieres ir a la escuela? Si vas a ir a jugar con tus amiguitos, ¿por qué no te quieres levantar? ¡Despiértate! ¡Me da mucho sueño! No, Kini, rápido. A ver, yo voy a ir a preparar el desayuno en lo que tú te despiertas, ¿ok? Así que te levantas y te alistas para ir a la escuela. Rápido, déjenme, voy a hacerte comer, ¿ok? ¿Sí, Kini? Aparte estamos en el semáforo rojo. ¿Cuál semáforo rojo? No hay semáforo rojo. ¡Ándale, Kini! Levántese. Kini, necesito ir a preparar la comida, ¿ok? Así que en lo que yo voy y la alisto, tú te levantas. Sí, mamá, ahorita me levanto. Bueno, conste, porque después se nos va a hacer tarde. A ver, ahora sí, amiguitos, déjenme voy rápido, déjenme aviento por aquí rápido. A ver, vamos. Me va a matar. Me va a matar. A ver, déjenme alisto rápido la comida. A ver, ¿qué vamos a preparar? Pizza. El día de hoy hay desayuno de pizza. A ver, déjenme yo como rápido en lo que Kini se despierta para ahorrar tiempo. A ver, ¿qué más hay de la comida? Vamos a preparar, no, pastel, no. Le vamos a dar una lechita. Y, a ver, sí, una lechita. Y, a ver, vamos a ver si hay otra cosa de desayuno aquí, porque la verdad que no me convence la pizza. No, creo que hay pura pizza. No, hombre, ya menos se nos acaba el tiempo. A ver, déjenme checo, a ver si Kini ya se levantó. Yo digo que ya debe estar bien lista, bañadita, con sus dientes lavaditos. A ver, déjenme voy, amiguitos. A ver si ya se listó, porque se nos va a hacer tarde. A ver, ¿dónde está el cuarto de Kini? Aquí está. A ver si ya se levantó. ¡Kini! ¿Qué estás haciendo, Kini? ¿Por qué estás dormida todavía, Kini? ¿Por qué no te levantas? Ya se nos está haciendo tarde, rápido. Ya van a ser las ocho. Estamos en cuarentena. No, ¿cuál cuarentena? Tienes que ir a clase, rápido. Levántate, Kini. No, me estoy molestando. Sí, ¿cómo no? Despiértate, Kini. Vamos a abrirle la camita a Kini, porque no quiere ir. No quiere ir. Eh, Kini, rápido. Rápido. Levántate, porque se nos va a hacer tarde y no te van a dejar entrar. ¡Córrele, córrele! A ver, déjenme voy rápido yo. A lavarme los dientes, porque yo ya comí. Así que, déjenme voy a mi cuartito. ¿Dónde está mi cuartito? ¡Me voy a ir con mamá! ¿Mande? Y me voy a vestir de clases. Sí, te tienes que vestir de clases, ¿ok? Así que, yo déjenme por mientras voy a lavarme los dientes aquí. No, aquí. Yo tengo mi mochila. Tu mochila, ahí la tienes en tu cuarto. Ahí debe de estar. Kini, ya no hagas preguntas y cámbiate, porque ya se nos va a hacer tarde. Rápido. Rápido, a ver. ¿Y dónde está el baño? ¡No tenemos baño! A ver, a ver, vamos a lavarme los dientes. Creo que tenemos acá un baño abajo. Necesitamos hacer un baño acá arriba, porque después, ¿cómo le vamos a hacer? Tenemos que ir hasta abajo. A ver, aquí está el baño que había puesto. A ver, déjenme lavo los dientes. Listo, a ver. Me voy a cepillar los dientes. Creo que ahí está. Ah, sí, miren. ¡Ay, todavía traigo el pastel en la mano! Déjame la como. A ver, rápido. Ya me lo cepillé. Listo. Ahora sí. Díjeme, voy a checar a ver si Kini ya sea listo, porque ya se nos está haciendo bien tarde y tenemos que ir a clases. A ver, déjenme subo a su cuarto a ver si ya está lista. ¿Ok, amiguitos? Vamos, vamos. Acompáñenme a ver si Kini ya está lista. A ver, amiguitos. Vamos rápido. Vamos a ver si Kini ya está lista, porque ya se nos está haciendo. Tarde y no ha comido nada. Kini, ¿ya estás lista? Sí. ¿Pero qué estás haciendo, Kini? Ya es bien tarde y tú estás viendo la televisión. ¿Por qué? Mamá, no me molestes, estoy viendo el mundo de Kini. ¿Estás viendo el mundo de Kini en la televisión? Sí. Están muy buenos los videos. Están muy buenos los videos. Sí, Kini, pero tienes que ir a la escuela. Rápido, apágale. Al rato le ves ahí al mundo de Kini. Rápido, vámonos. Vámonos, córrele. Córrele. A ver, aviéntate. Aviéntate por aquí. Cállame. Córrele. Ah, sí, acá está. Ven, vamos. Te vas a llevar de lonche una pizza. Mira, aquí está la pizza. Ya me cojí toda la doble. Ya, pues para que vayas fresquecita. Hace calor y es primavera. Rápido, cómetela. Rápido, ¿ya la agarraste? Sí. Rápido, cómetela, Kini. Mami, no me gustas de peperoni. ¿Cómo que no? Pues así cómetela. Es lo único que hay. La receta de la abuela aquí de la casa. Vámonos, córrele. Ven, porque ya es bien tarde. Rápido, vámonos. Salta de la casita, Kini. Córrele, porque si no el maestro ya no te va a dejar entrar. Vámonos, vámonos. Kini, córrele. ¿Dónde está el camino? Ah, es por acá. Sí vienes. Córrele, 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 córrele. Pero mamá, ¿no hay autobús? No, ¿no hay autobús? Aquí no hay autobús. Hay que caminar, hay que hacer ejercicio para estar bien fuertes y sanos. Córrele, córrele. Vamos, vamos. Sígueme. ¿Para qué está la escuela, Kini? Rápido. Ahorita yo que me regreso a la casa ya me cambio, ya no pasa nada. Pero tú no te mojes, rápido. ¿Sí me vienes siguiendo, Kini? Córrele. Ni se ve un alumno. Pues, a lo mejor faltaron o no fueron a la escuelita. Yo qué sé, pero tú sí tienes que venir a la escuela. Así que te voy a dar un besito. A ver, déjame, te mando. Ah, no, aquí no es, ¿verdad? Ay, no, ¿dónde es? Es aquí. ¿Quién es? Te metiste y no te di ningún besito. Ven. Ven. Sal para que te dé un besito y que te vaya muy bien en la escuela. ¡Mua! Listo. Te amo mucho y que te vaya muy bien en la escuela y te diviertes, ¿ok? Sí, te voy a sacar todo el 10. ¡Oh! Eso me gusta. Muy bien, Kini. Ahora sí, métete. Y que te vaya bien. Al rato vengo a recogerte a la escuela. Adiós, mi Kini. Adiós. Ahora sí, amiguitos. Yo, déjenme voy a mi casita. Y ya me voy bien. No me va a tocar Baldi porque es muy malo. Baldi, no lo sé. Si te portas mal, te va a tocar Baldi. Pero si eres niña buena, pues no. Así que, bueno, ya me voy. Adiós. Adiós. Déjenme, yo me voy a la casita porque Kini ya entra a clases. Así que al rato regreso por ella como a la una. Ya que se acaben sus clasesitas. Así que yo, muéstrense un ratito a limpiar la casa, a comer, etc. Y ahorita regreso. Así que, adiós, amiguitos. A ver, amiguitos. Vamos a ver aquí. Vamos a esperar a los alumnos que ya van a venir a que regreso a clases. Miren, aquí están mis lápices. Todavía no ha llegado nadie. Y ya se está haciendo bien tardecita. Vamos a ver quién llega. Oh, la primera alba no ha llegado. Eh, pero ¿qué traes ahí? Traes a tu mascotita. Tú no la debes de traer. Debes de regresarla a casita. ¿Qué está haciendo ahí la mascotita? Regrésala. Normalmente es un conejito. No importa. No importa que sea un conejito. Aquí en la escuela... Es un perrito. Aquí en la escuela no deben de entrar nada de mascotitas. Ay, hasta me trabo de lo enojada que estoy. Pero no muerde. No me importa. Quédate que si trae rabia nos va a contagiar. Pero piso. No. De por sí el coronavirus está muy fuerte, unita. Y te traes todavía un perrito. Ve, déjalo ahí afuerita. Córrele, córrele. Ok, ve. Aquí te espero para empezar la clase. Pero no ha venido ningún alumnito. ¿Dónde estarán todos? No puede ser. No puede ser. No ha llegado nadie. Adiós, pobrecito perro. Pobrecito perrito. Lo sé, pero... Es que, alumnitos, las mascotitas no deben de entrar a la escuela. La verdad que no. No deben de entrar. Ahora sí. Toma asiento. Sí. Me voy a sentar en el último asiento porque la maestra es muy regañona. ¿Cómo que soy muy regañona? ¿Acaso me has dicho que soy muy regañona? Pues vas a ver. Te voy a poner muchos problemas de matemáticas. ¿Ok? Así que, Tini, vamos a empezar la clase. ¿Estudié? ¿No estudiaste? ¿Y qué estuviste haciendo todas estas vacaciones? ¿Sí hiciste toda la tarea que te encargamos? Jugando con mis amiguitos. ¿Con cuáles amiguitos? A ver, dime los nombres de los amiguitos con quienes estabas jugando. A ver, dime. Con mundo de Javi. Con mundo de Javi. No puede ser. Sí, Javi. Estaba jugando contigo. Por eso no he hecho la tarea. También con Jazz Miranda. Con Jazz Miranda. Jazz Miranda. ¿Tú hiciste la tarea, amiguita? ¿Con quién más jugaste? Dime, dime. De Enderman. Enderman. ¿Cuál Enderman? ¿El de Minecraft? ¿O cuál Enderman? ¡Qué miedo! ¡Uy, no! Me da miedo. Eso me asusta. Me provoca pesadillas en la noche. Con Yoloreana y Yuri. ¿Con Yoloreana y Yuri también estuviste jugando? Ay, no puede ser. Ojalá. Y si hayan hecho la tarea. ¿Por eso no hiciste nada de tarea? Bueno, les voy a dejar tarea también a Yoloreana. No, no me pongas cero. No. ¿Cómo que no te voy a poner cero? Estás castigada y ahorita te vas a ir a un rinconcito. Y te voy a dejar tarea. A ver. Ahora sí. Vamos a ver si hiciste por lo menos poquito de tarea. Te voy a poner unas sumas. A ver, dime. ¿Cuánto es uno más uno? Uno más uno. ¿Cuánto? Está muy fácil. ¿Cuánto es? Dos. Dos. Ay, me salvé. Yo pensé que no lo ibas a saber. Ya me iba a poner muy triste. ¿Ustedes cómo ven, amiguitos? A ver, te voy a poner otra sumita. ¿Cuánto es dos más dos? Dime. Cuatro. No. Creo que eso está muy fácil. ¿Cuánto es diez por veinte mil? Dime, ¿cuánto es? Esto te lo debes de saber. ¿Cuánto es? Este es muy difícil. No, eso no está difícil. Eso está muy fácil. A ver, dime. ¿Cuánto es cinco más seis? Eso está más fácil. Eso no es tan complicado. ¡Oye! ¡Oh, sí! Muy bien. Te has sacado un diez. A ver, última pregunta. A ver si esta la contestas. ¿Cuánto es ocho por ocho? Dime. Dime. Si no, te voy a castigar. ¿Cuánto es? Ocho por ocho. Dime. ¿Estás haciendo cuentos? Veinte por diente. ¿Qué? ¿Cómo que veinte por diente? ¿Qué es eso? No. Te voy a castigar. Ojo por ojo. Diente por diente. ¿Cómo que ojo por ojo, diente por diente? Eso no es así. Ocho por ocho es... Es... Ay, amiguitos. Ya. Ni yo me acuerdo, amiguitos. No puede ser. Cero. No puede ser. Sesenta y cuatro. Sesenta y cuatro. Oh, muy bien. Muy bien. Estás estudiando muy bien. A ver. ¿Qué sería de jubilar, maestra? No, todavía sí puedo. Yo no me puedo jubilar todavía. Todavía sí puedo seguir enseñando. Sí puedo. Oye, hay una pregunta. A ver. ¿Me vas a hacer una pregunta? ¿Y qué me vas a hacer, por favor? Kini, ponme una facilita, por favor. Ya se vacunó porque está muy viejita. ¿Cómo que si ya me vacuné contra el coronavirus? No. Es que no le ha alcanzado la vacunita. Creo que estoy infectada. Ay, te voy a infectar, Kini. No puede ser. No puede ser. Te voy a infectar. Ay, no, espérate. No, no. Creo que solo fue un resfriado común. A ver, déjamela sigo. ¿Dónde estás, Kini? No. ¿Dónde estás? No, 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 no. De verdad, yo no estoy mala. Yo no estoy mala. De verdad, Bel. Yo no tengo de bajada aquí a vivir en esta escuela. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Yo no quiero vivir en esta escuela. ¿Por qué no quieres vivir en esta escuela? Sí. Porque usted está enferma. No, yo no estoy enferma, de verdad. Mira, te voy a dar un abrazo. Ven, ven, córrele, córrele. Ahí no estoy enferma. Sí, córrele. Yo no estoy enferma, de verdad. De verdad, yo no estoy enferma. Vamos a seguir a Kini. Vamos a seguirla, que yo no estoy enferma. No, de verdad, Kini. Ay, Kini. Dígame, le hablo a mi mamá por teléfono. Ven, acércate, de verdad. Yo no tengo coronavirus. Yo me siento muy bien. Estoy en perfectas condiciones. Yo corro mucho y hago ejercicio y me como mi manzana todos los días. Sí, hijita. No, no, pero yo me siento muy bien. De verdad. Estoy en 12. Y aparte, ven, déjame, te dejo tarea para que la hagas y me la traigas mañana. Y también a Mundo de Javi. No, ven, ven, regresate. Tengo que encargar una tarea también para Yoloriana y para Jazz. Ay, Jazz se me fue. La salvó la campana. Sí, bueno, ya se acabaron las clases. Pero mañana que venga le voy a encargar tarea a ella y a todos sus amiguitos con los que me dijo que andaba jugando mucho y por los que no la hizo. Bueno, sí, pues ya me voy. Ya me voy a sentar porque creo que me siento mal. Ay, no, me duele la cabecita. Ay, a ver, necesito comer algo. A ver, déjeme, voy a ver si... No vuelvo a nada, no puede ser. Creo que sí estoy mala. Me voy a morir, no puede ser. Ay, no, amiguitos, mejor me voy a mi casita a descansar. Adiós, adiós. Nos vemos en una siguiente clase. A ver, amiguitos, vamos rápido a la escuela por Kini porque me ha llamado urgente que vaya por ella. No sé qué habrá pasado. Kini, aquí estás. ¿Qué pasó? Hola, hola. ¿Qué te pasó? ¿Por qué me hablaste? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Cuéntame. Me tocó una maestra muy regañona. Te tocó... Está viejita. Y está viejita. Ay, no puede ser. ¿Y era muy regañona contigo? Y quería encargarme mucha tarea. Kini, pero es que te tiene que encargar tarea para que aprendas. Por eso. No te debes de enojar ni de molestar. A los amiguitos sí les gusta muchísimo la tarea. ¿Verdad que sí? Yo digo que sí les gusta mucho. ¿Qué crees? ¿Eh, Kini? Yo mejor me quedo ahí para el mundo de Kini. ¿De qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene ese canal que te gusta mucho? No puede ser. ¿Qué? ¿Eh? No. Yo creo que no. Vámonos. Vente. Es que tus videos están muy divertidos. ¿Los videos del mundo de Kini están muy divertidos? A ver. Sí. A ver, vamos a ver uno. Vámonos a la casa. Rápido. Adiós. Vámonos a la casita. Y ya mañana vuelves a regresar a clases. Vente, mija. Vente. Vámonos. ¡Ay! Se me atravesó una silla. No puede ser. A ver, vamos. No me puedes llevar cargada. Kini, pero no te puedo llevar cargada. Ya estás muy grande. Ya tienes que saber caminar. Vamos. Vente. Vamos a la casita. ¿Dónde sale nuestra casita? Mira, Kini. Aparte está muy cerquita nuestra casita. Vamos. Mira. Ya vamos a llegar. Ya me duelen mucho mis pies. Ya te duelen los pies. Pero ya vamos a llegar. Mira. Ya estamos muy cerquita. Vamos para que te vistas. Y ya puedes descansar. Mami, puedes comprar una papita y una coca. Unas papitas. Ay, mija. No. Primero tienes que comer sano, ¿eh? Porque todavía no comes. Mira, vamos. Vamos aquí a entrar. Vamos. ¿Me cantas una chocobanana? Una chocobanana. Ay. Aquí no hay chocobananas. Hasta mamá. Ven. Aquí no hay nada saludable en el dedo. Sí, sí. Hay algo saludable. A ver, vamos a buscar algo saludable. Yo creo que sí hay, Kini. Mira. Hay pastel. Ay. ¿Qué más hay? Un cupcake, creo. Un chocolate. Ah, no. Pero sí hay leche. La leche es proteína. A ver. Tómatela, la leche. Vamos. Glú, 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 glú. Ahí está. ¿Ya te acabaste la lechita? Esa es muy buena. Vamos, Kini, para que te cambies ya. Te acompaño a tu habitación. Ay, yo ni siquiera me he tomado mi lechita. A ver, vente. Vamos. ¿Puedes tomar una siesta? Sí, puedes tomar una siesta. Porque ya fuiste a la escuela y has de estar muy cansadita de estar estudiando muchísimo. ¿Verdad que sí? Vente. Te acompaño a tu cuartito. Vamos a llevarte. Vente. Acuéstate aquí en tu camita. Sí. Vamos. Uy. Vente. Acuéstate ahí en tu camita. Kini, pero te tienes que vestir primero. Te tienes que cambiar. A ver. Cámbiate. Sí, para que estés más cómoda y no vayas a ensuciar tu uniforme. Ok, no te veo. Déjame, voy para acá. Me voy a poner a leer un libro en lo que tú te estás cambiando, ¿ok? Sí. Bueno. Voy a hacer una cita de 10 horas. Que te vas a dormir, ¿qué? Que te vas a dormir, ¿qué? Vídeos. Ay, no, no sé qué le ves. Ay, ya me voy. Bueno, ya me voy a descansar, amiguitos. Porque ya se hizo de noche y ya estoy bien cansadita. Yo me voy a mi cuarto, amiguitos, ya. Me voy a descansar. Porque ya me cansé de ir a dejar a Kini a la escuela e ir por ella y limpiar todo el día la casa. Ahora sí. Déjenme duermo. Uy. Bueno, amiguitos, hasta aquí vamos a dejar el video del día de hoy. Ojalá y les haya gustado muchísimo cómo fue el día de clases de Kini, el regreso a clases. Porque ya todos están regresando a clases, a hacer tareas. Y miren, Kini aquí ya se quedó acostada porque ya está bien cansadita de haber ido a la escuela y estudiar muchísimo. ¿Verdad que sí, Kini? Sí. ¿Qué pasó, Kini? Sí. Estoy viendo el mundo de Kini, el que se hace un poco en nuestra casa y se lo quito. Ah, oh, ¿estás viendo la que se hace un poco en la casa de Hello Kitty en el mundo de Kini? Ay, a ver, yo creo que me voy a quedar a verlo contigo. Pero primero déjenme, le digo adiós a los amiguitos. Amiguitos, si a ustedes les gustó un video como este, por favor, coméntenos acá abajo. Denle mucho like, suscríbanse y activen la campanita. Y nos vemos en un siguiente video. Adiós. Adiós.